Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aborta o Aparta, ese podcast que nadie pidió, pero cuando no está, se echa de menos, ¿no? Volvemos hoy con Ari, una nueva cara en el podcast, y vamos a hablar de un concepto que es un poco abstracto, pero que es un concepto que nos gusta mucho a la gente que nos dedicamos al marketing y a la publicidad, que es el concepto de Insight Publicidad. Vamos a empezar definiendo qué es un Insight, para la gente que no lo sepa. Es un concepto que es, como decía, un poco abstracto, pero que está presente en muchas de las mejores campañas que existen, en las campañas que son realmente recordadas, parten de un Insight. ¿Quieres empezar definiendo tú cómo lo ves? Sí, o sea, yo entiendo un Insight como una verdad que existe en la mente de muchos consumidores, o bueno, personas, y que cuando la identificas, te sientes identificado. O sea, cuando la identificas, dices, ¡qué bueno! Hay un clic, ¿no? Sí, es como, me pasa. Sí, exacto, él me pasa. Al final, un Insight es un dato, es un dato que usamos, un dato que está oculto, o quizás que es un dato que no es el más relevante. No te das cuenta. Pasa por encima, pero que cuando tú lo utilizas para comunicar, entonces es cuando el espectador dice, ¡ostras, qué bien pensado! ¡Qué guay, qué buena idea! Y ahí es donde se convierte en buen Insight. O sea, la gracia de los buenos Insights es que cuando tú los ves, piensas, ¡ostras, esto me pasa a mí desde hace un montón de tiempo! Y nunca había caído en qué me pasaba, ¿no? Sí, o en comentarlo porque no le habías dado importancia, o porque le habías pasado por alto, o porque... Pero está ahí. Pero está ahí. Y cuando te lo dicen, dices, ¡ostras, pues está bien! ¡Qué buena! Está guay. Vale, y yo creo que eso se entiende mucho mejor con ejemplos, ¿no? ¿Quieres comentar tú? Sí, bueno, de hecho hace un par de días me salió haciendo scroll en TikTok. Cosa que haces muy poco. Muy de vez en cuando. Pero sucedió. Sucedió, sucedió. Y me saltó publi de The Woman's Secret. Y era como la nueva campaña que habían hecho de... Y bueno, jugaba con las combinaciones de la lencería, ¿no? Y decía, nosotros llevamos 30 años creando combinaciones para que tú las descombines. Y yo pensé, bro, me pasa esto cada día. Desde que tengo 15 años. ¿Cómo puede ser que no me hubiera dado cuenta? Y cuando lo vi pensé, brillante, magnífico. No hay ni una mujer en la vida que se ponga una ropa interior. No, no, a ver. A ver, a ver. Alguna palabra. A ver, y a veces vamos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, no comúnmente. A ver, en el día a día buscas practicidad, ¿sabes? Depende de la ropa que te pongas, pues, cosas una ropa interior u otra. Claro, claro, claro. Es que a los tíos esto no os pasa. No, no, claro. Yo, pues, arriba llevo más bien poca. Es verdad. No sé lo que conozco. Entonces, pues, bueno, no me pasa, ¿no? Pero, bueno, entiendo, entiendo el concepto. Claro, claro, que tú te pones, pues, bueno, un poco lo que te parece según la ropa que lleves ese día o no, según lo que vayas a hacer y no necesariamente buscas que esté conjuntado. No, a ver, si conjunta, pues, oye, genial. Pero si no, pues, buscas... Todo suma. No se sabe nunca, ¿eh? Bueno, normalmente tampoco... Un día de cada día. Se está liando la cosa. Se está liando, se está liando. Bueno, el insight aquí, el insight aquí es eso. Que normalmente, pues, una mujer se pone una ropa interior que le parece cómoda y aunque no esté conjuntada. Exacto. Claro, y también lo que decía Bonman Siket es como que ninguna mujer, o prácticamente ninguna, usa los conjuntos tal como los pensamos nosotros o tal como los mostramos en la publicidad. Claro. ¿No? Entonces hacían esta como... Esa comparación de la mujer real, que también me recuerda bastante al anuncio de edad de la belleza real. El Real Beauty, esa campaña que se hizo ultra viral, que antes estaba viendo, que tiene 1,5 millones de reproducciones en YouTube, que es una barbaridad para ser un spot. Sí, digamos. Para ser un spot tiene un montón de reproducciones porque se hizo super viral. Que, bueno, para quien no lo haya visto, vamos a dejar el link por aquí, pero básicamente es un señor que es un experto en retrato robot, que creo que pone ahí que trabaja para la policía. Sí, vea, X. Y sale una persona que se describe a ella misma y el señor la dibuja. Y luego otra persona describe a esa misma persona de antes y el señor la dibuja. Y cuando se comparan los dos dibujos, se ve que cuando la persona se describe a ella misma, el dibujo es peor. Y cuando la describe otra persona, el dibujo es mejor. El insight aquí es, pues, solemos vernos más feos o solemos vernos más defectos de los que realmente tenemos. Y las otras personas, pues, realmente no nos ven tan feos, ¿no? Claro, y eso DAF lo coge también como para decir, oye, resalta tus cosas buenas y que la belleza no es algo idílico, sino que tú a ti misma, tú tienes tus cosas de belleza. Sí, sí, sí. Y eso lo usa en esta campaña del retrato robot, pero yo creo que es algo que ha ido usando a lo largo de sus campanas. Sí, el Real Beauty es como un... Es su gancho principal. Sí, que ha hecho con el tema de los cuerpos normativos y tal, ¿no? Bueno, de hecho, esto es un insight que, claro, los insights, los que realmente funcionan, los que son más interesantes son los que no se han usado antes. Exacto. Porque si ha usado todo el mundo, pues poca cosa puede hacer, a no ser que le des un giro muy bueno, ¿no? Pero, precisamente, eso de los cuerpos no normativos o no publicitarios también son cuerpos reales, es algo que ya se viene haciendo en los últimos años un montón por DAF, pero también ahora las marcas de modas... Claro, pero yo creo que el cambio significativo fue que DAF lo usó cuando nadie antes lo había usado, es lo que tú dices, y te das cuenta y dices, vale, claro, es que yo personalmente no me siento identificada con las mujeres que salen en la publicidad, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí yo creo que sí que, bueno, también cada vez la publicidad es más inclusiva, tal, todo lo que tú quieras, ¿no? Y también lo vamos viendo en que lo van haciendo pues otras marcas, no solamente DAF. Sí, ahora ya es. Se suena el tarro, ¿no? Para ser más inclusive. Sí, bueno, ahora ya sabemos que eso ya es lo que... Es lo normal ahora. Es lo que toca ahora, ¿no? Si no, está celado. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, DAF, pues, en su momento, pues, ha puesto, no sé si fueron los primeros, porque tal, luego también había las campañas estas de Benetton, pero bueno, era más en tema de gratis más que el del cuerpo. Sí, sí. Sobre todo yo creo que lo del cuerpo viene por Victoria's Secret, ¿no? En plan, los típicos ángeles de la pasarela. Pues, hay como un contraste muy heavy entre esos dos tipos de comunicación, ¿no? Claro, claro. Que ahora, bueno, Victoria sí que también va haciendo... Bueno, ahora todo el mundo eso sube el tarro. Sí, sí, ahora todo el mundo es gorda friendly. Sí. Bueno. Exacto. O... Sí, bueno, ya sabemos que es lo que toca. Pero bueno, eso es un insight. Sí. En su momento, pues, recogieron este insight de todos los cuerpos son reales, no solo los cuerpos súper perfectos como los que salen en las campañas o salían en las campañas. Pero otros insights pueden ser, o las tonterías como eso, ¿no? El último bocado del plato es lo más rico, es lo que te deja hasta el final. Eso puede ser un insight que puede recoger, pues, una marca de lo que sea, de comida para hacer una campaña, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más ejemplos se te ocurren así de campañas? Eh, sobre todo los ejemplos como que más alguien me... yo tengo más recuerdos son los relacionados con las campañas de Navidad. Porque yo creo que es un momento como muy emotivo y que hay muchas veces que tú te puedes sentir identificado, ¿no? Con esos. Por ejemplo, el de Rua Vieja, de tenemos que vernos más, ganó un montón de premios y tal. Y todo esto venía porque la idea original, o sea, el origen era un insight muy bien encontrado. Que nadie o poca gente había dicho antes. Y es el hecho de que nosotros vivimos nuestro día a día, pero con las personas que realmente tendríamos que conectar más, pues, no nos vemos, ¿no? Entonces, Rua Vieja lo que hizo fue crear como... no sé exactamente cómo lo hice, ¿no? Pero tú ibas a una landing page y ponías unos datos de tiempo compartido con la otra persona. Bueno, ahora mismo no recuerdo bien. Te hacía el tiempo que te quedaba para estar con esta persona, en lo que te quedaba de vida, ¿no? Y generalmente eran como muy pocas horas. Entonces, claro, tú te das cuenta y dices, ostras, pues, ¿realmente en qué estoy invirtiendo yo mi tiempo y por qué veo tan poco las personas que quiero, ¿no? Caló muchísimo, se compartió por WhatsApp. Bueno, es que fue brillante. Y todo porque venía de una idea inicial súper básica y partía del insight de que vemos poco a las personas que queremos. Claro, que de repente no somos conscientes de que no nos queda tanto tiempo para pasar con todo el mundo, ¿no? Exacto. Y eso, pues sí, es un insight potente. Sí. En ese sentido también fue muy viral hace, creo, un par de años, creo que fue 2020, no sé si 21, bueno, por ahí, el spot ese de la cadena de supermercados alemana, creo que era EDECA, no sé. La del viejito. Sí, del señor ese que quería reunir a su familia, pero estaban en diferentes, se ve que están en diferentes puntos del país y lo típico, ¿no? Que están preocupados, que todo el mundo... Que no puedo. Y no consiguen nunca reunir, ¿no? Y lo que hace para navidades es mandarles una carta simulando que se ha muerto y todos van pensando que van al funeral. Y cuando llegan ahí a la casa, pues se ven que se ve el hombre ahí con toda la mesa puesta. De los canelones. De los canelones en versión alemana. Alemania. De los galets. De los galets y toda la movida. Pero en versión alemana, que será pues... Lo que se compra en el supermercado en Alemania, ¿no? Lo que sea. Y ahí se junta toda la familia ahí. Y claro, el insight ahí es precisamente eso, ¿no? La cadena esa de los galets. Tenemos muchas cosas en la cabeza de similar a la de Rua. Sí. Realmente, ¿no? Y de repente no estamos valorando que lo que es importante para navidad es juntarnos con los que no vemos tanto. Y esa campaña, pues bueno, también súper viral, tuvo un montón de repercusión. También me recuerda la que comentabas antes de Ikea. Ah, sí. De las mesas. Sí. Esta es muy buena también y además era, en plan, estaba hecha en castellano. Era como que juntaban, pues, las familias, ¿no? Y eran las típicas mesas de navidad, ¿no? Que te juntas con padres, padres, abuelos, tíos, primos, todo el mundo, todo el mundo. Y era como un narrador, como un súper. Iba diciendo, no, a ver, yo qué sé, qué significa LOL o qué significa OMG, OMG, ¿no? Te decías, oh, guay, bol. Genial, ober, siguiente ronda, tal. Bueno, súper guay, ¿vale? Total, que llega una pregunta que le dicen a una chica, oye, ¿cómo se le conocieron los cabis? Y ahí dice, en una fiesta. Y entonces le pregunta al narrador, dice, ¿y tus abuelos? Cri, cri. O sea que muy gemida. Le dice, oh, lo siento, Manonita, te tienes que salir de la mesa, ¿no? Y así como que van eliminando a todo el mundo. Y también parte de eso, ¿no? De que conoces mucho cosas que realmente no son importantes para tu vida, porque ya veías tú qué más te da saber dónde se conocieron los cabis y no saber cómo se conocían tus padres o el juego favorito de tu hermano, ¿sabes? Y fíjate que estas tres campañas que ahora hemos dicho parten de un insight muy parecido. Sí, sí, sí. Es pasar tiempo de calidad con tu gente. Exacto, valorar, valorar a la gente que tienes alrededor. Sí. Y aquí, efectivamente, las tres son campañas de Navidad. Sí. Porque precisamente Navidad es el momento en el que todo el mundo va a tocar la fibra. Seguro que IKEA esta idea la tuvo en verano, pero dijo, la voy a guardar, la voy a guardar que esto en Navidad. O en Primavera. En Primavera. ¿Quién sabe? ¿Verdad? La guardó al momento justo para ir ahí a tocarla. Claro. A ver, es que las campañas de Navidad son para eso, para tocar la fibra. En Black Friday tú no dirás, ay, ¿cuál es el momento favorito? ¿Cuál es el sueño que no cumple tu madre? Mira, me va a sudar, no quiero esto. 40% ¿Qué te dijimos, mamá? Que te voy a comprar el suyo, ¿no? ¿Sabes cómo nos conocimos? No me importa. Oye, te he tomado por saca ya. Déjame tu paqueta. Exacto. Este es el tema, ¿no? Cada momento tiene lo suyo. Lo suyo. A ver, y volviendo a los insights que nos estamos viendo, estamos diciendo que lo que nos recuerda o recuerda un montón a los insights publicitarios son los monólogos. 100%. Los monólogos que van a buscar, nos hacen gracia porque van a buscar esos puntos que todo el mundo ha pensado, o que le han pasado alguna vez, y dices eso que tú decías antes, oh, me pasa, o el... Sí, soy. Sí, soy. Cuando escuchas el monólogo, oye, no, qué buena. Me acuerdo mucho que el que te decía antes, que vio hace un montón de años, que no sé ni cómo se llamaba el monologuista, ¿eh? Pero yo lo... Un tío que hacía gracia. Sí, un tío que era gracioso en su momento, que el cop de la comedia... ¿Sabes que pillan? No, no, no tengo ni idea de quién era. Pero bueno, que pilló el insight ese de las gomas, las gomas de borrar boli, las gomas de borrar boli, que eso, pues quien se acuerde de... no sé si se usan hoy en día en el cole las gomas de borrar boli. Yo creo que no, porque van como una mierda. Van como una mierda. Y esta era una jugada que borraba el boli, borraba el papel, borraba media mesa y borraba todo, ¿no? Y esa un poco la gracia, ¿no? Y el tío se lo llevaba al extremo diciendo, es que tengo un amigo que se fue de clase, borró la pared, no sé qué, jaja. Vale, pero ahí pilló ese insight y la gente se reía porque... se sentía identificada con eso. Si eso se lo está inventando y no le pasa a nadie... Ni una cargajada. Ni una, ni una dirá, ¿qué le pasa a este pavo? ¿Qué mierdas dice? ¿Qué tipo de goma tiene este pavo? ¿Qué hace con la goma? Pero como todo el mundo tenía esta goma y cuando borrabas un poco de boli y tenías que reventar la libreta entera, pues ahí estaba un poco la goma. Sí, sí, sí. Y los memes también parten un poco de esta base. Claro, es que la base del humor son los insights, porque si tú no te haces creer hacia algo, no te ríes. Eso... Eso, Ari, oye, pocas verdades he escuchado yo, más... Está ahí de esta boquita. Pocas, ¿eh? O sea, a ver, refiero. Si algo tú no te ha pasado, no te hace gracia. No, exacto. Y cuando buscas la risa colectiva, tienes que buscar cosas que le pasen a todo el mundo. Y eso son insights. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Y lo mismo pasa con los memes. Lo que pasa es que no hay carcajadas de fondo, sino que hay comentarios, jajaja, qué bueno, emojis. Y sobre todo, el compartir. El compartir. Claro, tiene ese punto de viralidad, ¿no? De, bueno, que añades el me pasan, pum, ya lo tienes compartido, maximizas el alcance y bla, 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 y todo eso, cómo funciona el marketing hoy en día. Pero sí, realmente, es ese insight en que te hace sentir identificado o te... Al final es lo que hablábamos, ¿no? Hay alguna cosa en tu cerebro que hace click y dice, ostras, esto vale la pena compartirlo. Si es un spot sin más que te está vendiendo algo, pues vas a darle click o no, o lo vas a recordar no, pero no lo vas a compartir o no vas a darle más bobo, ¿no? Sí. Pero si tiene un buen insight, pues sí, puede, puede tener ese punto, ¿no? Ahí están los millón y medio de visualizaciones de Real Beauty. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, DAF era como algo más de conciencia, tal, los memes se usaban para el humor, sí. Sí, sí, sí. De hecho, en nuestro TikTok de Olalón, muy bueno. Muy bueno. Hacemos... Ahí está repletito de... Hay cositas ahí, hay cositas. El vídeo que más viral se nos ha hecho, bueno, uno de los pocos que se nos ha hecho viral... No, eso no lo digas mucho. No, no, estamos despegando. Eso. Es el que sale Irene y Mar con un audio que está en tendencia, en que decía el audio... Mira, no sé, yo no sé cómo se hace esto, tía, no sé. Y ellas dos que estaban llamando por teléfono y no lo querían coger y ponía... Cuando eres de la generación Z, llaman por teléfono. Y es que eso le pasa a tantas personas... Ese miedo a hablar por teléfono, ¿no? Sí, sí. Pues un montón... Os ponemos los datos por aquí, pero... Ojo, abrumadores. Abrumadores datos, ¿eh? No, pero hay como muchísimos compartidos porque hace gracia, tío, porque yo veo un TikTok que me hace gracia y me hace pensar en una persona, lo comparto. Sí, claro, claro, pero ahí está la gracia, la prioridad, el alcance. Igual ni le pongo like, ni comento nada, ni en el lugar. Ojo, eso... Mira, eso... Mira, eso... Un mensaje subliminal ahí. Por supuesto. Claro. Es que en el para ti, ¿tú a cuántas personas sigues del que te saben para ti? Nada, pero ¿cómo? Los amigos. Sí, sí. Y ya. Y no, y a veces nos dejo seguir cuando... ¿Pareme si es? A ti no. No, sí. No sé. Ya me voy a ver luego. A ver. Ya me voy a ver luego. Jolín. Yo no te voy a pasar nada más que me haga gracia. Tú pásame, tú pásame que... Si no lo ves. Eso, una cosa no quita la otra. Eso es bueno, vale. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y qué nos queda? Ah, vale, sí. Bueno, ahí para acabar... No sé lo que comentábamos antes. No sé si al final la publicidad hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, comentábamos que en YouTube, por ejemplo, tienes los típicos anuncios que tienen que comunicar en cinco segundos. Claro, porque son saltables. Porque son saltables. Entonces, ¿cómo quieres transmitir un insight en tan poco tiempo, no? Tienes que ir muy cara a la barraca, ¿no? Y eso quizá ha complicado un poco más esa creatividad publicitaria entendida como los grandes spots televisivos de la época ahora de la televisión, que no es ahora. Ni de flis. Ni de flis. Claro. Es que... Y ahora esto también juega mucho con la capacidad de extensión que tenemos. Antes, igual te podías comer un spot de un minuto, que yo me acuerdo, ¿eh? Cuando era pequeña, de ver spots muy largos, porque eran campañas así, tipo Fashioned, ¿sabes? O Estrella Adam, que a veces los ponían enteos, que bueno, ahora lo pienso igualmente, pero les debía pasar eso, ¿no? En rico. Sí. Dinero o... Manteca pura. Manteca. Claro, y no mirabas, ¿sabes? Y ahora, a los cinco segundos, es que cuando me salen spots en YouTube, yo lo veo saltable en tres, dos, uno... Claro, exacto. Y mi escudo... Estás ahí aplicando antes de... Jódete, que no voy a dar. No me importa, no me importa. Claro, claro, y ya te saltas el anuncio. Claro. Y por eso, en cinco segundos es muy complicado. Y si quieres hacer uno de estos que realmente no son saltables y le coges hasta tierra y a la parada. Sí, ¿no? ¿Verdad? Es como... Mentiración, me tengo que tragar ahora esta basura que no me interesa, ¿no? Y en cambio, antes estabas ahí viendo la tele, te tirabas diez minutos de spots y nadie se preocupaba por otra cosa. Estabas ahí, te los tragabas enteritos y sin problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora no pasa. No pasa. Ya no nos pasa. No nos pasa. No nos pasa. Con lo cual, pues... Bueno, tenías que renovar a la una también, ¿no? Bueno, esto que comentabas tú de Women's Secret es nuevo y te salió en TikTok, creo. Sí, me salió en TikTok y lo vi entero. Pero también te voy a decir, menos mal que lo vi entero sin música, ¿eh? Porque otro día me he salido con la música y pensé... No mola tanto. No mola tanto. No, porque han hecho como un jingle ahí un poco raro que dices... Ya. ¿Lo has escuchado? Creo que sí, pero ahora no... No sé. Sí, que va cantando... No sé, que... Sí, sí, vale, vale. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, pero igual te pilló rápidamente aquí, supieron transmitir el insight muy rápidamente y a captar un tótem. Claro. Que a veces esto es muy complicado. Claro, porque es que el mensaje queda claro desde el segundo uno. Sí, sí, ahí está la grandeza del insight, ¿no? Sí. Que solo eso ya te hace la campaña. Claro, y ya lo entiendes. Sí, sí. Si quieres quedarte a verlo, como me gustó a mí, pues te quedas. Y si no, pues no pasa nada porque es que ya se te ha... Ya no recuerdas. Sí, sí, sí. Ya no has entendido, ¿sabes? Exacto, exacto. Y si te sientes identificada, pues obviamente todavía más, ¿no? Haces el click que decías. Pero sí que es verdad que ahora en cinco segundos tienes que comunicar rápidamente el mensaje de una manera que no sea apresada y que se te entienda a la vez. Porque si no... Ya. Spam no queremos. No queremos spam. A por tanto aparta, amigos. Mira, qué bien hilas. No puedo parar. Mi cabeza va a un buen ritmo. Bueno, pues ya me he quedado sin ideas. No sé si tú tienes alguna cosa más que decir. Sí, yo creo... Yo no sé, voy a mirar mi libreta de... Tu libreta meme. Mi libreta meme. Es que también, ojo, eh. Ari también lo recoge. Es que mira, yo vivo para los memes. Te lo juro, cuando yo estoy en mi caba... Haciendo escuelo en TikTok, digo... Qué risa. Enviar, enviar, enviar. Sí, si nos quitan esto, ¿no? ¿Qué nos queda, no? ¿Qué? Si nos quitan esto, ¿qué nos queda? Nada. Durísimas declaraciones de ahí. Nada, nada. Bueno, total, que nos encantan los insights. Sí. Y que nos encanta la publicidad. Eso. La publicidad creativa, buena. Claro. Y guay, con buenos insights y tal. Es la que al final se nos queda en la cabeza. Claro. Y al final, pues lo haces next. Y no... Sí. Los insights son anti-scroll. Eso es. Muy bien. Muy bien. Me gusta ese... Extracto. Extracto. Vamos a ponerlo ahí. Muy bien. Extracto de texto, como Google Ads. Eso es. Eso es. Exactamente. Y ya está. Pues... Poco más. Pues sí. Si os ha gustado, pues seguidnos en las redes habituales. YouTube. En Instagram. TikTok, por supuesto. Para ver todas estas movidas. En TikTok hacemos cosas muy chulas. Repletas de insights. Exactamente. En Spotify. En nuestra web. En todas partes. Claro. Y que buscamos la non y... Y ya te sale. En todas partes. Ahí te sale. Pues nada. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Ahora. Suerte y al toro. Al ver. Suerte y al toro.